¡Hola chicos y chicas! ¿Alguna vez han tenido ganas de viajar pero no tienen dinero? Hoy les vamos a enseñar cómo hacer un viaje sin dinero. Me voy a viajar por el mundo. ¡Sus boletos! ¿Cuáles boletos, señor? ¿Cómo cuáles? No se hagan tontos. O me dan sus boletos o me pagan el pasaje o los bajo aquí. Y si nos bajaste, pues es lo mismo a pie que andando. Y lo mismo es atrás que andan, casi señor. Bueno, pagan o qué. No, si no, ya esté. Oye, Régulo, creo que los traes tú. No, yo creo que tú traes los tíquetes. Bueno, es botando la lana. No, señor, ni a usted. Aquí están los boletos. Chistosos. Pedimos los boletos viejos. Hasta la lana es la ombra de estar atentado. Vienen muy contentos, ¿no? Mismamente, señor. ¿Ustedes me quieren ver la cara de tonto? No, señor. Si ya la tiene usted. Ahora se me bajan. No se enoja usted, señor. ¿Cuánto le debemos? De aquí a San Juan les cuesta 20 pesos los dos. Entonces nomás le vamos a dar a hacer 10 pesos. Porque Madalena y yo somos casi casi de la misma persona. Y no nos quiere usted hacer una rebajadita. No están ustedes en la plaza. No, te lo humilles, Madalena. Dice hasta que son 20 pesos. Muy claro, 20 pesos. ¿Qué espera? Es que se me olvidó la combinación de la caja cuarta, señor. Póngase la mano. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Eso es muy diferente. Me querían ustedes hacer tonto, ¿no? Ahí están sus boletos. Suscríbanse a nuestro canal. Y presiden a la campanita. Compartan este video y síganos en Facebook también. Adiós. ¡Suscríbanse a nuestro canal! 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 Gracias por ver el video.